Hola, 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 estamos yendo a una isla que se llama Lopu y venimos de otra que se llama Colosso. Nos han dado a comer pescado con col y esto, que no nos lo bebemos. Yo sí, me lo he bebido entero, pero ella me lo he bebido. Y el agua que está aquí.